Delicia 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 Maldita de mi pensamiento, canta y baila despacito La guitarra en la verdad real, porque el cante quererte ama Canta y canta despacito, canta y aguanta como su La guitarra en la verdad real, porque el cante quererte ama Canta y canta debだから Abre mi madre, madre mi madre niña Abre mi madre, cuando sauve casa Canta y canta debela ¡Aguá! ¡Aguá!